Solo falta una semana para que se cumplan nueve años de estas imágenes. Un terremoto 8.8 grados azotó a gran parte del país con epicentro en Covquecura, 124 kilómetros al norte de Concepción. En la capital regional del Bío Bío, esto quedó marcado para siempre en la historia. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama señora? ¿Susana? Ocho muertos y cerca de 80 lesionados dejó el colapso del edificio Alto Río. Tres altos ejecutivos de la constructora Socovil fueron condenados y se ordenó el pago de indemnizaciones. Dinero hasta ahora retenido. Los dueños de los departamentos descubrieron que tienen deudas por contribuciones hace más de dos años. Tanto tesorería como servicio de impuestos internos nos están cobrando, algunos vecinos, no a todos, nos cobran estacionamiento, bodega y las contribuciones también del departamento. Los condenados dijeron en el proceso penal y civil que no tenían patrimonio para cancelar la indemnización. Se llegó a un acuerdo de traspaso de terrenos y fue en medio de ese trámite que quedó todo al descubierto. Se le está cobrando prestacionamientos, bodegas, oficinas y departamentos, algo que evidentemente ahora no existe. El final de estos terrenos no es que nosotros nos quedemos con ellos, sino que es venderlos para poder cobrar ese precio y con eso pagar a las víctimas su indemnización. Entonces, si las propiedades no están saneadas en forma previa, por supuesto que va a ser un impedimento para el futuro. Serán los vecinos en calidad de nuevos propietarios los que tienen que asumir la deuda, 80 millones de pesos. La explicación tendrían que dar los imputados, los retrasos en el traspaso de la liberación de bienes para pagar las indemnizaciones y el traspaso de los lotes a las víctimas. Ese retraso tiene que ver solamente con los tiempos de los imputados. Yo creo que esa pregunta tendrían que hacérsela ellos. Aquí es donde alguna vez existió el edificio, un terreno abierto, ahora ocupado como estacionamiento. Este próximo 26 de febrero será el punto de una vigilia para esperar las 3.34 de un nuevo 27F.